creemos que va a ser para la historia y pues definitivamente para mi carrera también es un gran paso es mi primera colaboración con un artista nacional y pues bueno creo que lo voy a hacer a lo grande con un grande con furia y la nueva congreso este es un homenaje que sonora maya y mi persona quisieron hacerle a un gran artista salvadoreño a un ícono en el salvador y pues bueno aparte de la admiración tan grande que le tenemos a marito en sus 50 años también es un cariño enorme y pues bueno lo quisimos reflejar con lo que mejor sabemos hacer que es con música así que se viene una sabrosa cumbia y viene con todas las sabrosas a cumbia y para mí es un verdadero honor amigos es de verdad pues recibir este reconocimiento por una agrupación que yo pues sé que es de primer nivel suena súper y pues yulis aventura nos ha demostrado mucho y pues marito rivera pues le da las gracias verdad marito rivera su grupo bravo toda mi familia le da las gracias el hecho de que ustedes se tomaron pues este este gran detalle pues para marito rivera y bueno ahora él es el estreno así que esperamos que se conecten a nuestras redes sociales youtube como yulis aventura marito rivera y su grupo bravo y también nuestras redes sociales pueden buscarnos como yulis aventura sonora maya marito rivera y su grupo bravo bueno así que pues recuerden es hoy seis y media vamos a estar ahí haciendo pues como calestemia platicando con todos ustedes junta yulis a junto a son ahí y puede ser a las seis y media eso verdad ya las siete de la noche pues vamos a hacer ya pues el estreno de este vídeo verdad que ha quedado de antemano decirles que ha quedado muy pero muy bien riquitiquita perdóname de marito ¡Aú!